¡Salud! Delántica mía, adelante, solo mal que no estaba en la fiesta para que el presidente tuviera algo de la presidencia. ¡Salud! 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 Señor Rey, en la belleza y tu belleza, quiero que muestres a nuestro Rey tus habilidades en la danza, baila y camión, baila. ¡Sí, baila y camión! ¡Sí, baila y camión! ¡Priso! ¡Por la fecha que vas a reír! ¡Paso! 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 ¡Hejjajajajajajaj! ¡Salud! 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 ¡Mindamos! ¡Mindamos con nuestro rey! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Ja, ja, 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 ¡Salud! 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 ¡Aguén un saludo! ¡Con los intentos de San Juanes! ¡Fancito puede beber! ¡Salud! ¡Salud lo tocoореado! ¡Salud! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salud! 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 ¡Salud, señor gobernador! ¡Salud, maestra! ¡Salud, maestra! ¡Algo existe al rey! ¡Bravo! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!